ARAGÓN AQUÍ SEGUIMOS INTIENDO TENZÓN RICO CHA 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 Y A TANZÓN MI ÚNICO SELLO ES ARAGÓN LA QUE LLEGÓ A TRUFÓN 80 CUMBLEAÑOS LOS QUE VENIMOS CELEBRANDO 80 RAZONES PARA QUE SIGAN DISFRUTANDO 80 CUMBLEAÑOS LOS QUE VENIMOS CELEBRANDO 80 RAZONES PARA QUE SIGAN DISFRUTANDO YA ESTAMOS CUMBLIENDO 80 Y EL PUEBLO NOS SIGUE AMANDO GRACIALLA Y TÚ SOLO VISTE EL TRAJE DE NUESTRO AMANDO 80 CUMBLEAÑOS LOS QUE VENIMOS CELEBRANDO 80 RAZONES PARA QUE SIGAN DISFRUTANDO PREPREPRESENTO A CUBA NAMINANDO EL PUNTO CON MUCHO SABOR AQUI LA CHARANGA SOY YO SIEMPRE TITICANDO SIEMPRE COMENTANDO AQUI LA CHARANGA SOY YO SIEMPRE COMENTANDO AQUI LA CHARANGA SOY YO Hace mucho rato, ese soy yo, este es para rato Hace mucho rato, ese soy yo, este es para rato Ella es la que es Tarragón, ese soy yo, la que viene tocando un son Es el soy yo, ese soy yo, ese soy yo, eso te lo digo yo Es el suyo, gracias por este Aragón Es el suyo, ay que mira que más flor Es el suyo, es el suyo Gracias a Orestia Aragón, es el suyo Que lo vuelque en la fundó, es el suyo Que mira que bonito se ve, es el suyo Que mira que bueno está, es el suyo Ay que emoción, es el suyo Es el suyo, es el suyo Es el suyo, es el suyo Así Atención, miren para acá, atiendan acá la sala completa Si tú oyes un son sabroso Pon el tuño, es Aragón Y si tú escuchas un rico danzón Si tú oyes un son sabroso Pon el tuño, es Aragón Si tú escuchas un rico danzón Pon el tuño, es Aragón Aquí seguimos brincando de misión Rico, cha, cha, cha y atando a sol Lo que te insiste es Aragón La que llegó y triunfó Aragón 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 Aragón